Organización Electro Boys Electro Boys USA, México El tema nos dice desde Saltillo, Coquila Te gustas Vamos a chingarnos ese tema Entre Alfredo y el Padrote Master Boy Padrote Te gustas Vamos a hablar La cumbia me gusta Esa noche va a ser gol Para los famosos largos Pachos locos Pato loco Para los famosos sexy Tualita Esa noche van los pequeños Aperitos con el dedo Peñitos con los dos Pintecitos por ave La famosa Pikachu Zebra seguido Zagadera Para choque siempre contigo Me gusta Niña sensación Cuando pate en presión loca Esa noche va a ser gol Se llama me gusta San Miguel de Moloya Pato loco pal pal loco plus Interactivos H&D Siempre va a ser gol Te gusta Me gusta Lleguen entre equipos De saludos Cuando aquí no me contestan La música juega Contro No me gusta Esa noche club Se que A Canalito Zupa Que son los españoles De tu respuesta Para bailar Para bailar A Suya Che 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 Con tu red es como un buen mozo Y esperando el fin de semana La dosa y dieciocho Y esperando el fin de semana Y bailar hasta la madrugada Y bailar con mi perezosos Con tu red es como un buen mozo Y esperando el fin de semana Y bailar hasta la madrugada El que se peronó ahí es Toluca Viene Jaimito Ibarra, malditos duques Viene Jaimito Ibarra No, no, no Dice Esta noche los patos locos Vamos a ver Me gustas Allá Patos locos Allá Para el chiquis Dice Siempre Llegó a la forma motivada de Toluca Para morritos Slider Y la maris pequeños angelitos sonideros Allá 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 Super 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 Onda Y es mi segalos El unicis Allá De las mujeres bellas Más en este Una de ellas El Bayern y los niños rebantes O NGR Allá ¿Cómo se llama? Me gustas Sección 7 Primo Locos N-S-P-A Visito Sexo en Pato Creatimos el saludo pequeño Lackis Crisalito Fax Crisalito Gonzay Vejezaños Jalalito Sondor Club SGA Jalalito Sumba Organización Electro Boys USA México México Super Famoso Elgar Esa noche La super onda Yes Papa Deja Esa esposa Centro Internacional Más 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 Famoso Vamp Manilla Latin Brothers Pepe Yang Esa noche Lobos Sexomanía Cholos y Bola Los tremendos lunáticos De Moñita la Bella La famosa Peque Panchos Locos Batos Locos Echole con Balita Esa noche Famoso Largo El amor De su vida Lupita Bora Bora Me gusta 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 Los fantásticos Alexis Carditos Esa famosa chaqueta Me gusta El famoso Patilla Me gusta Esa noche Llegó la Quismanía Siempre va a ser Vol Toluca Y Pabla Presacita Yati Esa noche Pantalmas Forever Podoque Por Mancataros Toda la Poderosa Denacia Mariano PND Esa noche Padrino de Padroque Juancho Mauri Famoso Diego Para Almas Bailar Bailar Hasta la Madrugada Sección Siete Primero Locos N.S.P.A Viste el Sofato Muy hermoso Me gusta Fiz de semana Sampalitos Bailar Hasta la Madrugada Esa noche San Palito City Es Cantaloso Manolo Cheques Bambi Manilla Juan Manita Ella es excepción Viene mi hermano Al padrote Échale Echale No No Pasen Por hoy Salud Ay como te extraño Chingado liberado Fónico Manía Y si Me gusta Supercetos Santanderas La 12 y 18 Banda de Kese Pulca ¿Cómo se llama? Pancho Locos Y Matos Locos Que no mentira Si me provoca Su cintura Pánico Manía Payasos Breves Niños Malos Niñas Sensación Tese de Vaya Lazosos 18 Borros En Pánico Manía Es Andalosos Bambi Manía Que se llama Manolo Paribán Y la Sexo Manía ¿Cómo se llama? Esa cumbia Como la gusta El barro Para chicos Salte Mi niño chiquis Esperando a fin de semana El famoso Bajero Rocatolero Para un ladan De madre Carbol y perezoso Que no mentira San Pablo Tapalatín Y esperan A ti De ese man Para bailar A nadie Para un ladan Y se Pantillas Súper auténticos Kiss Primo Maciateros Para el Chris Alza Marjani Amor 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 Latosos Esta noche Para el Chino Para el Omar Es el Cierro Loca Allá Banchos locos Y bandos locos Háganse mañana Amor Pepe Champion Dice Para el Chori Pégale Cordial Alfredo Alfredo ¿Qué? Azel Boy Sabroso Sabroso Para el Famoso Lalito Y el Pelón Todo Con Cierro Sonido Siempre Dicto Sabros El Boy Y dice Famoso Dragón Spruce El Famoso Bucky Todos Pequeños Pequeños Timos Locos Timbalitos Oye ¿Cómo Dice? Es Cambalosa Vamos Amor Mundo Sabroso Manny Amor Master Boy Para mi hermano Largo Se está Estrenando Como Papá El Remojo Esa Noche Largo Lupita Ven Como Jantero Cristian Sabros Jenny Se Voy Oye Veles Puede Pasar Lisa Estamos De Frente En Tu Pista Actitud Solidaria Niño 5 4 Esa Noche La Bandolita Malditos Ojalá Las Caras Con Tu Sonrisa Como Pero 38 Poniente Esa Noche No Hacer Boy De De Verde 46 Poniente De Verde Semetón Entra De Charaja Es Cantaloso Vamos Oman Luz Para Pandavas Breve Super Noche Depresión Loca Esa Noche Súper Chiquita Sucrán Hermosa Pati Sucrán Feliz Dulce Más Es Organización Cuentado Sabo San Cris Abolito Don 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 Pequeños Timbalitos Es Milocos Todo Maldito Tendo Es El Famoso Negro Versión Siete Frimos Locos Barranda Locos Moisés Ojera Desornaditos Fora Ver Es Es Fora Ver Un Antigo Cebolla Más El Boy Jorge Sánchez Boy Échale Mi Poca Échale Padrote Échale Jaimito Escucha Allá El Padrote Ya sepa Me buscas Con Blasito Lamar Especial Locas Un Buses Ese tema Que los Dijo Nada Más Y Nada Menos Hoy Me Gusta Y Mis Amigos 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 Vamos a hacer Nuestra Primera Pausa Musical Por parte Del Sonido Padrote Y bueno Vámonos Hasta la Cabina Le Que sea Con Usted De la Presencia Del Internacional No 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 Directamente De Samozopel Así que Disco del Padrote Número Uno Disco de Masterboy Número Uno A la Venta Aquí la Cabina Viene para Ustedes Alfredo Vélez Eso Es Cervecita Cervecita Organización Electro Boys USA México